Por octava ocasión se realizó la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, con sede en Pachuca, Hidalgo, donde se dieron cita a grandes personalidades del balompié mundial. En dicho magno evento destacó la entrega de la chaqueta para la exfutbolista María Eugenia Lapeque, Rubio, quien se convirtió en la primera mexicana en recibir esta distinción. En punto de las 8 de la noche comenzó esta ceremonia tan importante para el fútbol internacional en el Auditorio Gota de Plata, en el que se dieron algunas buenas noticias como por ejemplo para el próximo año, se realizará por primera vez la votación fuera de México, para los nuevos inducidos a este Salón del Fútbol en España. Los galardonados de la noche fueron los exjugadores Cafú, Carlos Bilardo, Roberto Rivelino, Roberto Baggio, Fernando Bustos, Héctor Miguel Celada, Silvia Neid, Miguel Mejía Barón, María Eugenia Rubio, Arlindo, Juan Alberto Esquiáfino y Aarón Padilla. Dicha ceremonia fue muy emotiva, pese a que no estuvo Aarón Padilla para recoger su trofeo y ponerse la chaqueta de inducido, lo realizó su hijo Aarón Padilla Jr., quien muy emotivo y triste a la vez recibió con mucho orgullo esta distinción. Por su parte María Eugenia, la peque, rubio, subió a recoger su trofeo y se colocó el saco, y así se convirtió en la orgullosa primera mujer mexicana en recibir este reconocimiento y se lo agradeció a toda su familia. Gracias por ver el video.